Colombia busca la paz, Colombia quiere la paz, por ella voy a luchar y por supuesto canta. Por ella voy a luchar y por supuesto canta. Colombia quiere la paz, Colombia busca la paz y la paz se va a lograr con decisión popular. Colombia quiere la paz, Colombia busca la paz y la paz se va a lograr con decisión popular.